Ustedes están siendo capturados por el delito de tráfico, fabricación o corte de armas de fuego o municiones. El derecho a indicar a una persona a quien se le va a comunicar de su aprehensión. El derecho a designar a un abogado de confianza o si no el ministerio único le designará a uno de oficio. ¿Entendieron sus derechos? ¿Entendieron sus derechos? ¿Entendieron sus derechos?